Estaba leyendo un poco sobre la historia de cómo se creó el Juego del Calamar y es una historia que como pasa muchas veces, fue una historia que quedó estancada durante muchos años. De hecho, el autor explicaba que a los ejecutivos les parecía demasiado violenta y que ahora con este paso del tiempo y con las situaciones mundiales que ocurrieron y que han venido pasando, el tiempo ha ido cambiando, las cosas han sido diferentes y el público va demandando otras cosas y va de alguna manera ampliando el espectro de la tolerancia de lo que va queriendo ver. Y por eso, en este momento, pudo caer. Imagínense por qué se la rechazaron en principio. Lo que les pareció violento a los ejecutivos fue que ese tema de apelar a los juegos de infancia, que es una cosa tan inocente y tan básica, yo quisiera que, no sé si lo han visto, pero les cuento un poco el Juego del Calamar, es una especie de competencia que hay entre un grupo de personas a partir de juegos de la infancia, con la diferencia de que quien pierde el juego de la infancia, pues termina muriendo. Entonces, de alguna forma, eso de hablar de juegos de la infancia, que es una cosa tan tierna, tan dulce, tan de niños, tan pura, pues está siendo utilizada para la matanza, para la violencia, para la sangre. Mezclar los juegos de infancia, mezclar la infancia con la sangre y la violencia es una cosa que les pareció en ese momento demasiado agresiva. Hoy en día es el éxito mundial. Entonces, tuvo que esperar bastante tiempo para que esto ocurriera. ¿Qué es lo que...? Le preguntaba al periodista a Tamburri, en concreto, ¿qué es lo que entonces buscan? Después de haber dicho que nadie tenía idea, intentó Tamburri como concretar exactamente lo que se buscaba en las plataformas, o al menos en una plataforma tan respetada como HBO. Dice, la plataforma tiene una estrategia de contenidos definida. Básicamente, apunta a una audiencia joven, adulta, de 18 a 35 años. Esa audiencia joven, adulta, es a la que HBO quiere disparar. Entonces, comencemos a pensar en que no solamente basta con crear el proyecto, sino a quién se lo va a presentar. ¿Qué tipo de productor podría entender esta historia? ¿Y qué tipo de ventana podría sacarla? Imagínense el autor del juego del calamar llevando esta historia a Disney. Probablemente no es la ventana adecuada, pero no quiere decir que sea un mal proyecto, sino que muchas veces nos equivocamos entregándole los proyectos a las personas equivocadas. Eso me ha pasado, digamos. Muchas veces, grandes historias o grandes proyectos en el que, pues, obviamente uno confía en el que le ha trabajado, en el que uno se da cuenta que tiene potencial, se le entrega a personas que no la logran, no le interesa, digamos, por estrategia, seguir. Yo invito a esos productores que están ahí a que tengan la caridad de decirle al creativo, miren, lléveselo a tal persona que a ese sí le gusta ese tipo de cosas. Y ese sí puede tener los contactos para llevarte la historia a un buen término. Entonces, el público, ¿no? ¿A dónde va dirigido? ¿Quién es el público al que va dirigido a la historia? Lo otro es, el desafío, digamos, de él es el tema de la emoción. Se habla muchísimo de las emociones y nada nuevo sobre el asunto. Y es, la historia tiene que emocionar. Y él lo resume en una frase maravillosa. Si no emociona, no funciona. Si el guión, si el proyecto no mueve ninguna fibra, tenemos un gran problema. Y en ese punto es clave que en el momento en el que empezamos a trabajar la historia, debemos, como decía Maquí, leérsela a amigos, a personas de la familia y mirar sus reacciones. Maquí decía, cuando se lee el proyecto, cuando le cuentas la historia a tus cinco mejores amigos y ves que cuatro de ellos están bostezando, el otro está viendo celular, el otro empieza a hablar por teléfono, el otro empieza a jugar con el pitillo y ni siquiera a escucharte, y el otro se queda un poco dormido, es absurdo pensar que el proyecto está perfecto. O sea, Maquí dice, si eso pasa con tus amigos, está claro que el proyecto tiene un gran problema. No está emocionando y debes empezar a revisar qué es lo que ocurre. No solamente te debe emocionar a ti, no solamente hay que vibrar y sentir que la cosa está funcionando, sino también debe emocionar a ese grupo pequeño con el cual empieces a probar el asunto. Tarantino, el gran guionista de estos últimos, no sé, 30 años, confiesa que le manda el guion cuando está terminado, se lo manda a sus mejores amigos, a cinco, siete amigos para que lo lean, antes de cualquier otra cosa. Y ese feedback de los amigos es lo que le da a él la sensación de por dónde va el asunto y de qué emociones y de qué cosas produjo. Y a partir de ese feedback es cuando él comienza a considerar qué puede cambiar, qué puede dejar, qué puede mejorar. Lo importante de los amigos es que los amigos son muy sinceros. Y es importante tener amigos sinceros que te digan en algún momento, ¿sabes una cosa? Este proyecto es una mierda. O sea, realmente es muy malo. Bótalo, archívalo, replantealo, pero es verdaderamente malo. Muchos dicen, es muy malo. No sé qué tiene, no sé por qué, no sé explicarlo, pero verdaderamente es malo. No me emociona. Y tal vez es eso lo que pasa. No emociona, no conecta. El no conectar es una cosa difícil. Algunos miran algunas historias y dicen, esta historia, yo no entiendo que tiene esta historia. ¿Por qué a la gente le gusta tanto si tiene todos los errores del mundo? Y efectivamente, uno se sienta y comienza a mirar algunos detalles claves y se da cuenta de que tienen muchísimos errores. Muchísimos errores dramáticos, errores de tiempos, contradicciones. A veces se van algunos cabos sueltos y la gente le perdona todo y está enganchadísimo. Y aquí viene el detalle de eso y es la historia emociona. Pero agrega algo más. Si el personaje no atrapa, es un personaje sin corazón. La gente, esta frase es, ameritaría un gran conversatorio. Solamente la frase. Y es, la gente recuerda más a personajes que a historias. Es un poco cuestionable el asunto. Ahorita abriremos un poco, y pues para yo también aprender, ¿no? Y es como escucharlos a ustedes. Pero quisiera que apuntaran esa frase para ver qué piensan ustedes del asunto. Y es, la gente recuerda más a los personajes que a las historias. No sé qué piensen ustedes. Me gustaría verdaderamente escucharlos. Y termina diciendo, los personajes tienen que estar muy definidos. Tener una gran personalidad. Y eso es sumamente importante para que la historia por lo menos tenga un porcentaje de éxito. Luego agrega cosas ya más puntuales. Y eso también es una moda que todavía no se ha ido. Y es que si el proyecto está basado en un libro reconocido. O vienen con un casting de renombre. O un escritor de prestigio. Que ya van sumados al proyecto. Pues es mucho mejor. O sea, todo esto va de alguna forma sumando. Y termino, antes de abrir un poco el espacio para las preguntas. Y para las conversaciones. O para las anotaciones. Diciendo que, que, todo esto, digamos, todas esas características, ¿no? Un personaje atrapante, la emoción, un proyecto más allá que una idea, un casting metido. Todo esto, digamos, va sumando muchísimo. Y va generando esta viabilidad del proyecto. Después vienen unos filtros que, en donde ustedes como creativo, tienen que asumir el encuentro de unos personajes que ponen en riesgo muchas veces la viabilidad de la historia. Si bien uno consigue en el camino personas que mantienen y que enriquecen el proyecto, también hay que tener clarísimo ese olfato para esas personas que entran al proyecto y que terminan desviando todo hacia otra cosa que no tiene ningún sentido. Hablo también con, también con la autoridad de mis fracasos y de proyectos que se han muerto precisamente por eso. Porque terminaron siendo otra cosa. ¿Hasta qué punto usted como creativo puede ceder hasta llevar el proyecto a algo que ya no es? Yo he tenido, digamos, momentos en donde he desarrollado cosas, en donde siento que el proyecto está convirtiéndose en otro asunto en el que yo nunca me imaginé que iba a terminar. En ese punto recuerdo, decidí parar, porque ya siento que es otra cosa en la que ya yo no creo. No porque el proyecto esté malo, ni porque el proyecto no siga funcionando, ni porque tenga errores, sino porque el proyecto dejó de ser lo que yo me imaginé que era. Eso también puede llegar a pasar. Y eso es parte de un camino invadido por unos personajes que ahora han tenido muchísima importancia y son los famosos showrunners. Bueno, el showrunner acá en Estados Unidos es un personaje que lleva muchísimo tiempo en la industria. Es un personaje que tiene altos conocimientos sobre guión, es decir, con maestrías, con estudios profesionales de guión, con universidad de guión, con talleres, con los más importantes profesores de guión. Pero también tiene toda una capacidad sobre música, sabe a veces de música, compone música, tiene conocimientos básicos de música. Es un gran conocedor de todos los géneros musicales, es un tipo que sabe de fotografía, tiene claro qué son los lentes, cuáles son las distancias, qué es la planimetría, qué es una paleta de colores, cómo se manejan las luces. Ha puesto luces, también ha dirigido, es un tipo que ha dirigido y que ha hecho una producción en varias series. O sea, entonces, ese showrunner que existe aquí en Colombia, perdón, que existe en Estados Unidos, no fue el mismo showrunner que existe en Colombia. En Colombia y en general en Latinoamérica hay una cantidad de placas de muchas personas que se ponen esa medalla de decirse soy un showrunner, cuando verdaderamente lo que es es un gran opinador, un gran gestor, digamos, pero no es verdaderamente ese showrunner que hay acá en Estados Unidos, que no solamente está en la creación y en el diseño del proyecto, sino que va acompañándolo para que precisamente esa esencia con la cual fue creado, esa potencia con la cual está creado y que tiene las grandes posibilidades de éxito, terminen siendo verdaderamente condensadas y creadas y expresadas cuando se monte en la pantalla. Entonces, encontrarse con el tiempo, los showrunners en Latinoamérica, los hay y los hay y hay verdaderamente gente que sí lo hace, pero se encuentra uno en el camino más allá a productores y no tanto a showrunners. Esos productores a veces no tienen la capacidad para entender un poco, para aportar, para entender la dimensión del proyecto o para tener un poco la capacidad de poderlo sostener en el camino. Algunos productores ejecutivos han entrado dentro de ese universo llamado showrunner, que es en teoría un cargo maravilloso, al que yo le apuesto muchísimo, porque es la gran conexión que hay entre la parte creativa y la parte ejecutiva y la parte de producción. Ese personaje es maravilloso, pero como digo, también se encuentra uno con personajes que se llaman así, pero que en el fondo son productores que deciden creativamente a partir de la calculadora, a partir de cuándo la idea se mutila o se cambia a partir de lo barato o cara que me está costando. Decidir un proyecto creativamente con la calculadora es encontrar a un muy mal showrunner. Si el showrunner que uno encuentra toma las decisiones creativas a partir de la calculadora, es un muy mal showrunner. Sin embargo, uno tiene que tener la capacidad, como dije al principio, de la adaptabilidad del proyecto para que también uno tenga que encontrarse con que el proyecto no tiene que ser así, hay que quitarle tal cosa porque se dispara los costos, en fin, esas cosas también hay que hacerlo. Mintic y también Smart Films, desde hace rato vienen con un proyecto que es Grandes Historias con Pequeñas Cámaras. Hay un monto económico con el cual hay que hacer el asunto y es absurdo pensar en una historia que se salga de ese monto económico. Termino diciendo, antes de oírlos ustedes, que hay tres, o digamos, dos grandes maneras de llevar a cabo una historia. Y es, usted crea el proyecto, lo arma y busca a una persona que pueda gestionarlo ante las plataformas, o usted recibe de las plataformas o de alguien de las plataformas o de los canales la invitación a llevar a cabo un proyecto que ya está, de alguna manera, en la idea, desarrollar una idea. Los retos son inmensos y termino, de alguna manera, con la gran frase que es, en este momento todavía estamos buscando. ¿Qué hacer si en este espacio en el que estamos encontramos este proyecto que termine siendo el gran juego del calamar? Pues ojalá, ojalá que esté. De mi parte, yo estaré tratando de convertirme en ese cómplice, en ese amigo que tiene una experiencia y que se ha movido, digamos, en varios de los territorios, en el canal abierto, en el cable, en el streaming, y que de alguna manera tratará de ver si eso que usted tiene verdaderamente funciona o tiene posibilidades. Pero siempre con la capacidad de entenderlo y de ayudar a que esa idea tenga esa posibilidad. Pues, como le dije a los organizadores, me jarta mucho, digamos, hacer solamente una vía y me parecería genial también recibir algo de vuelta, ¿no? Si tienen preguntas, comentarios, cosas que compartir, datos que hayan encontrado, a mí me hace esto muy feliz. De entrada, les agradezco a todos ustedes. Andrés, al contrario, muchísimas gracias a ti por ofrecernos este espacio y por ofrecernos, por supuesto, también tu contenido y todo tu conocimiento. Ya tenemos una manita levantada, entonces animamos a todos y a todas para que participen y de esta manera dinamicemos un poco mejor la conversación también. Agna Cinema, te damos paso para que puedas hacer tu intervención. Hola, Andrés, un gusto saludarte. Mi nombre es Mauricio Montes, ¿cómo vas? Pues mira, nada, quería como retomar un poco lo que dijiste con respecto a los showrunner y a la figura muy norteamericana, muy experta y pues un poco lo que está pasando en Latinoamérica y aquí particularmente en Colombia. Y también quería ver un poco cómo ha sido tu experiencia. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto para Shriou y tuve una muy mala experiencia con una serie como de pequeños burócratas que se meten a opinar en el proceso de desarrollo justo antes de entrar al rodaje. Y realmente yo quedé como supremamente descolocado con todas sus opiniones. Había gente que me parecía, pues yo decía, pero esto es HBO. O sea, es como, era como mi sueño, voy a trabajar un proyecto con HBO. Y la verdad fue, el sueño se me fue convirtiendo un poco en pesadilla por estos pequeños burócratas que evidentemente se empezaban a meter, luego en el rodaje fue terrible, pero toda esta opinadera que venía como que uno no sabía realmente cómo manejarlo. Bueno, porque también, claro, estabas manejando un cliente, tenías que tener el tacto, discúlpenme lo que voy a decir, pero pues no lo podías mandar para la mierda, ¿sí? Y si no, y tenías como que escucharlo y filtrar las cosas, pero también al mismo tiempo sabías que la historia o que el rodaje o que el diseño de producción se estaba yendo para otro lado. No, bueno, lo que yo decía inicialmente, creo que es un camino complicado. Siento que lo importante es identificar dentro de estos equipos quiénes son los que verdaderamente están aportando hacia el proyecto. Pero yo, y quiénes son los que, como dice un colega, quiénes son las personas a las que les pagan de alguna manera por meterle palos en la rueda, ¿no? O sea, hay personas que están dentro de las plataformas a las que les pagan por tener que decir algo, ¿no? Entonces, de alguna manera esas personas, si se quedan callados y dicen, está todo bien, no tengo nada que decir o no se me ocurre nada que decir sobre el proyecto, pues supongo yo que tienen que decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo, no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo justifico mi sueldo? Tengo que decir algo, ¿no? Lo que yo no admito y me parece bastante complejo es cómo de alguna manera grandes proyectos o grandes posibilidades se mueren en el camino. Pero yo quiero ser muy enfático en esto y espero no ser malinterpretado. Esto no se trata, digamos, que es el otro gran peligro y es creer que uno como creativo se las sabe todas. Todas las opiniones, todo el feedback, todo lo que haya que decir debe ser bienvenido. Y creo yo que en el fondo hasta esas personas que disparan cosas que uno sabe que están en otra película, esas personas, incluso hasta ellas, tienen también una gran validez. Porque en el fondo son personas que están entendiendo otra cosa y quizás lo que te está generando, así lo interpreto yo, son como grandes retos que uno tiene que empezar a asumir y es explicarle a esas personas, porque también te lo vas a encontrar en el público, explicarle a esas personas que también joden y que también están diciendo barbaridades, también, esas personas también serán parte del público. Y a esas personas hay que seducirlas también. Yo siempre he dicho, y lo digo mucho en las clases y en las maestrías, que las universidades deben tener un módulo muy claro que se llame Pitch, porque esto tiene mucho de psicología, esto tiene mucho de relaciones, de relaciones humanas, de seducción. Esto es un juego mucho de seducción. Hace un tiempo, para un proyecto que estamos trabajando también, escuchaba a una experta argentina que decía que es experta en Pitch y se dedica a eso. En Colombia hace falta profesionales que se dediquen a vender. O sea, yo digo que en Colombia esa profesión no está desarrollada y está ese hueco que debería ser. Yo conozco gente que tiene una capacidad de seducción y de venta del proyecto, es increíble. Y logran venderlo y logran seducirlo. Y tiene una gran capacidad de conexión con la gente y sonríen y son encantadores. Esas personas hay que tenerlas muy cerca. Y esas personas tienen que ser tu aliada. Porque a veces uno, o a veces uno como creativo puede no levantarse. Uno no tiene muchas veces la posibilidad o las habilidades algunos de poder llegar y de poder seducir de esa manera. Hay grandes genios que tienen la gran idea, pero no saben cómo venderla. En Colombia hace falta vendedores de ideas. En Colombia ese empleo, ese oficio tendría muchas posibilidades. Hay gente que ya está empezando a entenderlo. Y creo yo que a esa gente hay que tenerla muy cerca. Gracias, Arna, Sinema, por tu pregunta. Tenemos otras dos preguntas. Entonces, vamos en orden. Tenemos a Boris Abaunza. Entonces, Boris, te damos la palabra. Hola, ¿cómo están? Esto es parte pregunta y parte reflexión. Ya llevamos varias charlas de este ciclo del PAC. Y surgen preguntas que van más o menos por el mismo camino. Bueno, y pues aquí estamos reunidos casi todos productores independientes. Tratando de hacer empresa, tratando de llevar productos a las plataformas. Digamos que es la intención de todos nosotros y además la intención de Mintic precisamente con estos, con estas actividades. Y Andrés hablaba del juego del calamar, que es el fenómeno mundial en este momento. Y yo siento que Corea del Sur está rompiendo paradigmas, no solo con el juego del calamar, sino con Parásito. Son historias muy impactantes, que han tenido mucha resonancia en la audiencia. Las dos son historias violentas. Las dos son historias que tienen detrás un trasfondo que tiene que ver con una crítica al capitalismo, o con, digamos, con un contenido que va más allá de la simple historia de lo que pasó en el juego. Pero luego, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, nos estrellamos nosotros con tratar de contar historias que sean impactantes, pero con unas limitaciones que son fuertes. Por un lado presupuestales, que todos las conocemos. Pero por el otro lado, como Mintic abre cámara, que casi todos los proyectos que están acá son limitados de cámara, tiene una licencia luego para la televisión pública. Nosotros tenemos unas limitaciones también en la forma como contamos las historias. No podemos contar historias tan violentas. No podemos contar historias ansexuales. Ayer hablaban, por ejemplo, de la sensualidad en cámara y este tipo de cosas. Y entonces uno tiene que mediar entre el tipo de historia que quiere contar para llevarlo a una plataforma y el tipo de historia que puede contar para llevarlo a un canal público. En el BAM lo hablábamos también con algunos de los compradores potenciales o de los socios potenciales que nos decían para un proyecto específico. Esta historia está muy interesante, pero ojo con que no quede muy blanca porque pues a los compradores internacionales les interesan cosas que sean muy extremas, muy impactantes. Pero luego cuando estamos produciendo Mintic abre cámara, por ejemplo, nos dicen, bueno, ojo con este tipo de escenas. No tienes consumo de alcohol, no tienes consumo de tabaco, no puedes tener esto, no puedes mostrar explícitamente la violencia, no puedes mostrar explícitamente el sexo. Y entonces nos riñen mucho las historias que queremos contar con los públicos a los que queremos llegar o más bien con los compradores a los que queremos llegar. Y yo sé que, digamos que entiendo de lado a lado por qué existe esto, ¿no? La televisión pública pues tiene que velar por unos principios y por unos recursos que son públicos. Las plataformas y la televisión privada pues tienen un interés en llegar a una mayor audiencia más allá de todos estos principios que rigen la televisión pública. Pero luego de esta reflexión, digamos que lo que pienso es, o la pregunta que tengo es, ¿hay algún consejo que tengas tú para saltar esos peldaños? Es porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil tratar de contar una historia que enganche en los dos mundos. Claro, pero yo frente a eso creo, lo había dicho minutos antes, yo siento que hay que, ninguna historia, o sea, todas las historias pueden ser contadas, todas las historias pueden tener, todas las historias tienen su ventana. A pesar, o sea, yo recuerdo en este momento, pues estamos hablando de hace 10 años que escribí, creo que la última telenovela que escribí en mi vida, o en mi vida no, espero, la última telenovela que he escrito, que fue el Joey, ¿no? Y que salió en RCN. En este momento, digamos, pues a partir de ahí, digamos que nunca más volví a escribir ese tipo de historias para televisión abierta, sino que me fui para otro tipo de narraciones, con otro tipo de códigos. Yo me encontré amigos durante, a pesar de que la telenovela fue un, pues fue un gran éxito, tuve varias críticas, porque el Joey que yo estaba pintando era un Joey muy alejado y está clarísimo que era un Joey muy blanco, ¿no? Pues lo sé perfectamente. Si yo hubiera podido contar eso. Pero, ¿qué pasa? Que era una ventana que exigía eso. A mí me hubiera quedado a ver, de alguna manera, me hubiera quedado fácil haber tomado la decisión de decir, no lo hago, pero también hay que desarrollar un tema de conciliación, ¿no? Hasta qué punto puedes ceder y no estás tan loco. Tú no puedes pretender que un canal de televisión abierta pase un proyecto en donde haya sexo explícito, drogas, violencia, porque pues está clarísimo que no se puede. Y eso ha pasado con muchas historias. Yo también creo, y para hacerlo muy puntual, y es, creo, Boris, que hay que adaptarse, y como lo dije hace minutos, hay que adaptarse a ser de alguna manera maleable con la historia sin perder la esencia, y también hay que pensar que cada historia tiene su ventana. Yo te aseguro que si, lo que decía, si el Juego del Calamar lo hubieran llevado, lo hubiera llevado a Disney o a Nickelodeon, porque pues estamos hablando de Juegos de la Infancia, y me dicen, man, llevando la historia, mire, que son Juegos de la Infancia, a un canal como Nickelodeon, que es un canal de niños, pero sí, pero lo que tú estás pasando es completamente absurdo. Hay que encontrar la ventana adecuada para cada historia, y creo que en este momento hay todo tipo de series, todo tipo de ventanas, pero hay que saber encontrarla, ¿no? Porque si no, lo que vas a encontrar siempre es una frustración o la necesidad de que tu proyecto se transforme en una cosa que no termina siendo lo que tú soñabas. Muchas gracias. Vale, tenemos varias manos levantadas, pero también tenemos preguntas en el chat, entonces les propongo que hagamos una pregunta que está hace ocho minutos en el chat, luego una manita levantada y luego otra pregunta que también está en el chat y otra manita levantada. Entonces, la pregunta que tenemos en el chat de David Lara es, ¿hay caminos para productos terminados, no trabajo de proyectos? ¿Cómo lo has planteado? Sí, digamos que yo he recurrido, digamos, en este momento estoy recurriendo a algo nuevo, no sé cómo me va, recordemos un poco esa frase de tambur y nadie tiene claro nada, ¿no? Y yo en este momento, digamos, estoy probando algo o lo voy a empezar a probar y es algo que normalmente no había hecho y es estoy trabajando en un proyecto en el que vamos a hacer un trailer. Es decir, lo que quiero que vea esa persona de la plataforma es el trailer. Nos ha costado porque pues obviamente no es fácil hacerlo, además con altos estándares, pero se han dado las condiciones donde ha habido, digamos, gente que ha estado como interesada ya de entrada en la historia y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en otras situaciones también se pueden pensar que algunas, algunos trailers hechos, eso también lo hacen algunos y es tomar pedazos de historias o pedazos, escenas de películas y hacer un trailer como para dar un poco el look de lo que se quiere. La gente encuentra otros caminos pensando quizás en mostrar algo diferente del papel. Y ya luego si el productor le llama la atención pues evidentemente el papel podría ampliar un poco esa inquietud. Pero recuerden que la batalla es muy grande porque la competencia como dije es enorme y hay que tratar de hacer que ese productor tan aburrido de ver mil historias al año levante la ceja cuando vea algo que le llame la atención. En eso, digamos, podría resumirse un poco lo que yo tendría que decir. Vale, tenemos una mano levantada de Tonal Entertainment entonces le damos la palabra. Don Andrés, George Hiller. Un abrazo grande, qué lindo verte. ¿Qué más, amigo y colega? Como vos, aquí muy agradecido por tus palabras. Debo decir que concuerdo con todo, no sé si eso será bueno o malo, pero creo que es bueno, ¿no? O sea, estamos muy alineados, llevamos bastante rato en estas. Andrés, te vas a hacer una pregunta corta porque tengo como esta curiosidad y quería saber tú qué opinas o qué experiencia has tenido últimamente en relación a los proyectos cuando uno pasa, obviamente pasas con un guionista, a veces somos nosotros, a veces somos otras, otras son otras personas. A las plataformas me he empezado a dar cuenta y he tenido como esta sensación de que las plataformas están buscando cierto tipo de guionista para sus proyectos que de pronto no son los mismos que éramos nosotros, ¿no? O sea, como que si traes una especie de lastre de que hiciste una telenovela, entonces ya eres escritor de telenovela y más que ya en tu vida vas a poder escribir cualquier otra cosa de otra manera porque tu cerebro no va para más. Y lo mismo creo que le está pasando a muchas otras personas con las que he hablado y ya se han encontrado como con esta barrera, contigo no lo habíamos conversado, entonces tenía esa curiosidad si te has encontrado eso te da esa impresión o no de que hay como una estigmatización por parte de los ejecutivos y en ese sentido como que no nos, o sea, como que nos encasillaron un poco y además luego tampoco nos dan como chance de decir bueno, mire, aquí estoy trayendo un proyecto diferente, etcétera, créame que lo puedo hacer o por lo menos no lo puedo hacer, no sé, ¿qué has topado con esto? ¿Qué nos puedes contar de esto? Es una pregunta maravillosa sobre todo a los que venimos de atrás, digamos, me parece increíble la anotación y sí, por supuesto, pero se asume con un gran, se asume como con un gran reto, digamos que hasta ahora en mi caso personal yo he ido pasando poco a poco la barrera y creo que ha sido bueno, digamos, afortunadamente. si existe la suerte de alguna forma creo que he contado con algo de ella, pero sí, hay una necesidad un poco de que los ejecutivos no quieren tener que ver mucho y desmarcarse mucho de este, al principio fue mucho sobre todo, ¿no? Que quiere una narración diferente, quiere una cosa diferente, pero está pasando algo lindísimo y es absurdamente, claro, como todo es cíclico, absurdamente lo que yo les digo muchas veces a estos amigos que no han contado digamos con esa suerte, yo les digo absurdamente en este momento hay una gran tendencia por ejemplo en Netflix de encontrar una telenovela, hacer una telenovela al estilo Netflix y ahora están desesperados por encontrar historias que sean parecidas a una telenovela, fíjate tú cómo las cosas giran y es que creo que en el fondo las modas van y vienen y claro como dije anteriormente y como dijo Chamburri como nadie tiene claro para dónde ir pues ahora en este momento se está probando ese asunto sin embargo creo yo que hay que seguir para adelante y como siempre como un reto y mañana será siempre mejor claro que sí bueno abrazo estamos pronto bueno qué ricos estos saludos acá que se encuentren también entre colegas para construir conocimiento juntos sé que debe haber miles de colegas que no he visto y que deben estar ahí les mando un gran abrazo y mi respeto a todos como siempre claro que sí tenemos otra pregunta de Héctor Chiquillo nos dice a la hora de presentar proyectos cómo conciliar entre el estilo personal del creador las tendencias de los contenidos y lo que las plataformas están buscando Andrés eso es muy importante eso es muy importante en el sentido de que te empiezas tú a convertir en una marca y a veces a veces se vuelve un arma de doble filo en el sentido de que cuando te vuelves una marca o cuando te vuelves el sello de algo pues de alguna forma pues siempre te llaman un poco para eso es como los actores los actores que siempre han hecho de malo pues uno de mis grandes amigos es Lucho Velasco que ha estado en muchas series digamos en donde yo he estado involucrado siempre lo han llamado de malo y creo yo que desmarcar eso es bueno porque pues nunca te falta el trabajo pero también te va encasillando a que todas las historias de este estilo son de yo vengo con un con un fantasma digamos o con un sello que es un poco las historias de música porque han sido de alguna forma tanto en televisión abierta como en plataformas o como siempre ha sido como algo que me ha acompañado y todavía las invitaciones que recibo de productores o la gente que me llama porque le interesa que desarrolle cosas muchos muchos de esos proyectos por no decir casi todos tienen que ver con historias de música eso es bueno porque lo que te digo pero porque es sinónimo de que tienes un sello o vas encontrando un sello en el mercado pero también te va generando el reto de tener que desmarcarte para mostrar que eres más que eso sin embargo creo yo que para ser más puntual si bien es importante generar esa marca lo que también es clave es demostrar digamos la versatilidad y en ese sentido una amplia cultura narrativa y una inquietud por muchos temas hace definitivamente que el camino sea mucho más fácil muchas gracias Andrés tenemos una pregunta una manito levantada más bien que siembra de films te damos la palabra hola hola Andrés ¿cómo estás? hola siempre un gusto de verdad de escucharlos pues aprender seguir aprendiendo Andrés fue mi maestro y bueno sigue siendo un gran referente para la industria entonces la pregunta puntual es que a mí me llamó mucho la atención el análisis de hacer o sea de entender cuál es la estrategia y la ventana adecuada para nuestros proyectos ¿cómo haces tú para para digamos como moldear ese proyecto dependiendo de la ventana adecuada sin desdibujar el proyecto inicial y si hay como y añado otra pregunta y es en algunos momentos dicen tienes que tener todo listo inclusive biblia de producción o sea todo tan listo que dónde está al margen como de maniobra para que efectivamente haya una flexibilidad y y lo que decías tú como ser asertivos y muy rápidos a la hora del pitch la carrera definitivamente es lo peor que puede pasar si bien el frenesí está bueno la improvisación y el lo que yo llamo la bajada en sin freno de emergencia es verdaderamente un gran problema claro a veces hay un arrebato hay historias que han estado ahí de la noche a la mañana ya se va a hacer y entonces todo el mundo va a correr por lo tanto creo yo que si bien no hay que tener los proyectos tan adelantados y hay que tener lo que hablaba Tamburri de las preguntas resueltas creo yo que si un proyecto tiene todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que tú te harías resueltas es mucho más fácil que si se aprieta un poco el ritmo se pueda llevar a cabo el proyecto más rápido pero cuando tú solamente tienes una cosa muy básica y es eso lo que encanta y te piden resultados rápidos yo aconsejo poner un freno y ser un poco más honesto y decir mira es algo que apenas estoy dándole vueltas dame por favor un par de meses y yo te paso algo chévere si te dicen no me sirve creo yo que vale la pena decir ok pues dejémoslo así pero no no sacrifiquemos un poco esa marca de la que hablaba anteriormente ese estilo de hacer las cosas que puede terminar quemando tu carrera hablo desde la autoridad de mis fracasos más que desde la autoridad de los éxitos yo siempre creo que los fracasos son mucho más enriquecedores soy de esa corriente y creo y también he tenido momentos donde por entregar rápida rápido cosas pues termino entregando cualquier cosa y eso a la larga termina dejando un sabor no solamente feo para el cliente sino para ti o sea tú al final dices que hice es como una mala noche de tragos muchas gracias y saludos a Jordi y a otros colegas saludos a todos saludos Luisa vale les recordamos entonces que estamos en el proyecto PAC es el proyecto de promoción audiovisual Colombia del ministerio de las TIC Teleantioquia y Telecafé tenemos entonces otra pregunta en el chat cómo llegar a las plataformas cómo lograr que lo escuchen o al menos lean las dos páginas pues bueno este es un gran momento es una gran oportunidad yo creo que los contactos los contactos son importantes y vuelvo a ampliar un poco el punto que tocaba minutos atrás sobre el hecho de empezar a cultivar en uno mismo esa capacidad de relacionista público de vendedores casi nunca uno trabaja solo siempre uno trabaja de la mano de su productor o de la mano de la persona digamos que está coescribiendo contigo y hay que mirarse a ese hay que mirar a los ojos a ese socio y ser honesto y decir quién de los dos es el que tiene la labia quién de los dos es el que tiene el más encanto quién de los dos es el que el que logra ser más fácil amigos ese es el que tiene que ir este tipo de reuniones yo lamento profundamente cuando no nos vemos las caras y se lo exijo permanentemente a mis alumnos cuando estamos en clase porque es así como empiezan las conexiones a veces me llama la atención hay una cámara prendida y a veces me llama la atención que detrás de tu cuarto está un afiche de Iron Maiden y yo adoro Iron Maiden y te escribo y te gusta y por ahí arranca una conexión las alianzas este tipo de espacios son espacios que nos llevan claramente hacia otro lado está clarísimo que vivimos digamos que Colombia es un país bastante complicado en ese sentido un poco a causa de la situación social pero también de la envidia que es una cosa bastante complicada acá en Estados Unidos no pasa en el sentido de que mientras a uno le va bien el gringo sabe que si a ti te va bien a él también le va a ir bien o sea en ese sentido lo que quieren acá es que eches adelante y ayudarte y apoyarte con lo que necesites porque esa es la única manera en la que a todos nos va bien en Colombia digamos lo vive uno también suele haber mucho ese tema de no dejar que el otro surja o a este le está yendo muy bien vamos a cortarle las piernas porque hay un tema también de la necesidad de mantener esa falsa idea del protagonismo que no es bastante bueno insisto en que a pesar de que eso pasa también encuentra una gente maravillosa digamos yo no puedo olvidar recordar a mis dos primeros maestros Juana Uribe y Dago García que lo único que hicieron fue apoyarme yo a Juana le debo la mitad de mi vida en la medida en que tuve no solamente una gran showrunner Juana creo yo que fue la primera gran showrunner que existió y que todavía está vigente sino que Juana tuvo esa facilidad de ser maestra pero a la vez también de ayudarte a que seas mejor gente como Juana es también existen en la industria pero como me dijo Boris hace un rato perdón Mauricio creo que dijo hace un rato también existen otros que no te dejan surgir entonces en concreto esta red de contactos me parece que es una manera clarísima yo conozco a alguien que te puede servir tú conoces a alguien que te puede servir mira que conocí a alguien que está buscando un proyecto parecido al tuyo es así como hay que moverse porque es así como si yo veo que al otro le va bien y ese otro a quien le conseguí el contacto le va bien después seguramente va a hacer lo mismo conmigo aquí en Estados Unidos esta industria no llegó tan lejos así de la noche a la mañana llegó tan lejos a partir de eso y esta cultura tiene esa característica entre todos somos un gran equipo muy grande es una comunidad muy compacta y es así como como se han tomado el mundo creo que debemos aprender de eso Alex Rodríguez tienes la mano levantada entonces te damos paso para que hagas tu intervención hola Andrés mucho gusto igualmente ¿qué tal? mucho gusto a todos pues antes que nada Andrés reconocerle aquí pues que creo que déjala morir es el pilar de justamente lo que está sucediendo en esta reunión y el detonante de lo que de todo este estímulo de todo este estímulo del Estado y muchas gracias por eso Andrés creo que creo que es un proyecto de todos volvemos a lo mismo no solo es mío es un proyecto de mi gente pero tocando un poco el tema que tocaba Boris es un tip no más que quería sobre el asunto de las escenas y el contenido como se maneja y como se produce sobre cuando tienen sexo cuando tienen alcohol o cuando hay violencia la fórmula que nosotros estamos implementando es que básicamente tenemos dos ediciones de esos capítulos tenemos la edición sin censura la edición sin limitación y la edición donde dejamos la sugerencia de lo que va a suceder es decir si es sexo pues no vamos hasta la escena completa sino simplemente la sugerencia que lo va a ver y de esa forma pues podemos contar la historia sin alterar el espíritu de la historia y seguimos adelante con el proyecto entonces es como un aporte no más para eso si de pronto cree que puede funcionar en el futuro quería como hablarle un poquito también a las personas del PAC ¿qué posibilidades hay de ahondar un poquito más en estas importantes charlas y en estos conversatorios sobre guión y avanzar en géneros en hablar de géneros hablar de de estructuras que yo creo que también es muy importante sobre todo pues y construir entre todos como ese esas charlas ¿cierto? es básicamente eso es lo que y qué opina Andrés sobre sobre ese tema muchas gracias no yo pues como les dije yo estoy disponible y lo que lo que decida el ministerio y no sé ahí te interrumpo Andrés y Alex hola ¿cómo estás? digamos que nuestro objetivo es poder continuar haciéndolo sin embargo cada vez que tú sacas algún programa de algún tipo y en este caso particular que nos pasó es ya hemos tenido varias quejas de ¿por qué solamente tomaron convocatorias 20 21 si nosotros hemos participado en convocatorias del 2015 2016 entonces claro a veces intentar acotar un poco los grupos lo que nos lo que nos dicen es oiga es que usted no me quiere incluir es que yo no estoy nos queda a veces como muy complicado intentamos siempre hacerlo todo de buena fe la verdad y nuestro objetivo es poder continuar desarrollando estas charlas y poder desarrollarlo y profundizar un poco más en esto entonces ahí quedamos con tu con tu sugerencia pero estamos trabajando para ello Alex gracias bueno mil gracias tenemos más preguntas en el chat entonces a ver qué se me está recontrando qué buena esta participación me alegra muchísimo nos alegra hablemos dice Rosana hablemos un poco de los proyectos para mí no cuál sería no a ver por favor Rosana más bien te invito a que abras el micrófono porque creo que hay un problema de digitación si quieres nos puedes contar tu pregunta con el micrófono listo Rosana sí estos correctores son un problema en la vida de los de los digitadores por redes cómo estás muchísimas gracias por todo tu conocimiento por tu tiempo además qué pena con esta cara de vamos a almorzar soy Rosana Collazos vivo en Santa Marta y mi trabajo va dedicado mucho a los niños entonces la pregunta es un poco has hablado cómo hacer hemos hablado de sexo hemos hablado de como de producciones para adultos en general pero quisiera como pensar qué hacer para pasar estos proyectos para niños cómo nos metemos por ahí cuál es la la táctica que tú nos podrías recomendar eso es más o menos Andrés yo en ese sentido soy absolutamente ignorante el mundo de los niños digamos no no es un mundo en el que yo estoy metido me parece que es un mundo tan respetable y tan complejo que que amerita un caso aparte durante toda mi trayectoria la única experiencia que he tenido con niños fue en de pies a cabeza y quizás por ahí no sé alguna otra cosa pero pero realmente el tema con los niños amerita hay canales hay festivales hay hay productores especializados es un mundo aparte porque es un mundo muy complejo pero pero no puedo darte información porque no es no es nunca he recorrido nada ni he tenido una experiencia que valga la pena decir ok muchísimas gracias mi gracias eso es también una respuesta gracias Andrés claro que sí Mudra Films nos deja aquí una pregunta buenos días me gustaría preguntar por la construcción de personajes ¿podrías recomendarnos uno o dos ejercicios que realices cuando testeas o revisas a tus personajes en relación a la premisa? muchas gracias por este espacio de encuentro y aprendizaje tres cosas importantes que yo siempre tengo que tener claro en un personaje ¿cuál es su impresión dominante? o sea la impresión dominante es un adjetivo calificativo o sea este es el idiota de la historia así suene a cliché o sea esta es la maestra este es el ladrón este es el psicópata o sea eso se llama impresión dominante una palabra que etiquete al personaje con la cual arrancar es cuando arranco a ser los primeros borradores de la historia la segunda cosa que es clave en un personaje es ¿qué es lo que quiere? o sea ¿cuál es su objetivo? ¿para qué está en esta historia? ¿y qué es lo que quiere en esta historia? y el objetivo es un objetivo que tiene que ser que eso es una cosa que mis alumnos pueden dar fe el objetivo tiene que ser audiovisualmente representable o sea usted tiene que tener claro qué es lo que quiere pero además el público tiene que verlo verlo o escucharlo porque es audiovisual si el personaje en la historia quiere ser feliz el objetivo está mal diseñado porque ese objetivo no se puede ver si el objetivo de ese personaje es realizarse en la vida está muy mal diseñado el objetivo porque eso no se puede contar en una historia hay que concretarlo el objetivo de este personaje en la historia es ganarse la lotería el objetivo de este personaje en la historia es matar a su amante o sea el objetivo del personaje en esta historia es triunfar o sea derrotar a invadir el país vecino son objetivos que yo puedo ver y la tercera cosa es qué se lo impide si es algo que se lo impide que está dentro de él o si es algo que se lo impide que está afuera cuando tenemos claro esas tres historias lo siguiente que hago es ampliar como las los tonos grises del objetivo porque ver por qué lo quiere qué es lo que lo mueve a quererlo y ahí empiezo a entrar un poco en ese sentimiento que es tan importante en un personaje porque no puede ser una máquina ¿no? ¿por qué se quiere ganar la lotería? ¿dónde están sus carencias? ¿cuáles son sus necesidades? y ahí comienzo a enchufar emocionalmente el personaje con el público eso sería lo que hace bueno tenemos opiniones temas que ya se abordaron previamente entonces tenemos la de siembra films que nos dice de acuerdo así están trabajando los mexicanos a nivel internacional se mueven en bloques y apoyan con premios eso pues corresponde a la conversación que estábamos teniendo hace más o menos diez minutos y de pronto siembra ¿no? ¿hola? hola hola ¿sabes? 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 de vernos como competencia y entender que hay una necesidad global de fortalecer la industria a nivel nacional para ser competentes a nivel internacional mil gracias mil gracias mil gracias mil gracias entonces a ti tenemos por acá pues otras opiniones muchas gracias Alex a veces funciona en otras no tanto cuando las escenas son muy largas grabar una fiesta importante dos veces por ejemplo nos resultó imposible Boris a ti te gustaría ampliarnos esa experiencia que tuviste grabando la fiesta y contarnos un poco más y así pues podamos dar nuestras propias experiencias pues gracias Alex es que ya habíamos hablado también con otras personas que nos decían bueno nosotros tratamos de grabar dos versiones pero grabar dos versiones es costoso porque pues es tiempo no tienes que repetir la escena entonces depende del tipo de escena uno podría construir una versión de una forma que sea fácil de solucionar pero teníamos por ejemplo un capítulo en el que teníamos una fiesta es una serie juvenil teníamos una fiesta que tenía como ocho páginas del guión o sea casi un tercio del capítulo era esa fiesta y haber vuelto a grabar esa fiesta mostrando consumo de alcohol y mostrando como otro tipo de cosas pues habría sido un día más de rodaje básicamente y cuando uno trabaja con presupuestos tan limitados pues pues hay que priorizar y la prioridad nuestra fue terminar terminar todas las escenas entonces es una buena idea muchas gracias no digamos que miraremos si para la próxima logramos solucionarlo así vale entonces por ahora no tenemos más preguntas en el chat ni más manitas levantadas Álvaro Ruiz estoy viendo aquí quizás sea la última ah vale sí aquí ya la veo no la estaba visualizando Álvaro Ruiz te escuchamos por supuesto sí buenas tardes ya a todos hola Andrés mi pregunta es la siguiente hablabas hace un rato sobre pues la que hay que adaptarse a los requerimientos de veces de cantidad de capítulos que antes escribíamos 13 ahora el ejemplo que contabas de 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 y hice una pregunta pues que en la que vengo pensando recientemente y es la escritura o desarrollo de segundas y terceras temporadas cuando estos dependen de pronto del éxito de una primera temporada que cuál es tu opinión con respecto o cómo se debe pensar en este camino es una cosa igualmente fortuita yo diría dos cosas claras jamás guardarse nada para la segunda temporada eso es un grave error que se comete y es no esto está buenísimo pero vamos a dejarlo para la segunda temporada nadie tiene ni idea si vas a pasar la segunda temporada o sea todo como dicen los argentinos toda la carne en el asador debe estar en la primera temporada en la primera temporada se debe soltar todo no debe no debe guardarse absolutamente nada porque nadie tiene claro qué va a pasar en la segunda temporada y si hay segunda temporada de vaina podrás tener la posibilidad de sacar la primera si es que sale y si estás guardando cosas para la segunda lo que estás es debilitando la fortaleza de la primera tiene que ser una primera temporada alucinante aturdidora o sea debe ser una primera temporada estruendosa o sea llena de candela por todos lados donde no se guarde nada con el ritmo más frenético y como que al final te termines exhausto de lo que has hecho ya luego si te llaman y te dicen oh esto está buenísimo vamos a la segunda eso es otro tema o sea en ese sentido hay que ser como muy como muy maestro de yoga o sea esa cosa de vive el presente ya mañana veremos ¿no? porque creo que es así yo debo hablar ahí sobre una cosa que fue la reina del flow que que tuvo una segunda parte cuando cuando yo entregué la historia original claramente era una historia que terminaba ¿no? y era completamente clara luego pues pasa lo que pasa llega el Emmy se nos crece esto se nos convierte en lo que se nos convierte y evidentemente se ve la posibilidad del negocio de bueno pensemos en una segunda parte ni idea después ya nos reunimos Claudia Zahid el productor de ese momento Juana y nos sentamos todos a ver qué íbamos a hacer ¿no? pero ya ya veremos cuando eso pase es como ensillar una bestia sin haberla comprado esas serían un poco las dos cosas que tendría que decir tal vez disculpa Andrés te ampliaría la pregunta en esta dirección si alguien muy prontamente en los primeros capítulos se hubiera imaginado el éxito que esto iba a tener y te hubiera preguntado por una segunda temporada ¿qué sucede ahora? ¿no? alguien pide universos mucho más grandes todo el mundo quiere encontrar esto que va a tener dos y tres temporadas entonces ¿cómo se concilia o cómo se respira se responde? porque la respuesta más honesta sí sería la de no sé voy a ser la primera pero pronto hay alguien que está buscando ¿no? ese santo grial que tenga más temporadas pues realmente si ese alguien existe no lo dejes perder porque realmente el personaje que esté buscando una historia proyectada tres temporadas de entrada pues yo es que la verdad sinceramente pensaría que que es exótico encontrar un productor de ese nivel ni siquiera los más grandes acá digamos firman por por tres o cuatro temporadas yo creo que que solamente se dispara la primera y después va sin embargo habría lo que tendría que decirte en caso tal sería que no en tu cabeza no deben existir tres temporadas deben existir debe existir una temporada triplicada es decir toda la carne en el asador en 30 capítulos o en 20 o en 18 o en los que sean las tres temporadas creo que el reto es mucho mayor y la exigencia debe ser más más grande pero te repito en esta industria es muy raro encontrar un productor que de entrada te diga ok vamos a hacer una historia en tres temporadas y vamos ya a armar las tres temporadas que ya está esto listo es un poco kamikaze ese productor ¿no? habría que revisar también cómo es ese productor pero bueno Andrés tenemos una pregunta en el chat de Magdalena ella nos pregunta que según tu experiencia ¿qué plataforma es adecuada para cada género? por ejemplo si tengo un documental ¿cuál sería la plataforma ideal? y así sucesivamente bueno Netflix está abierto mucho a los documentales ha descubierto grandes digamos éxitos a partir de eso ¿no? recuerdan el de rompan todo o grandes documentales como el de O.J. Simpson o aquel documental que hablaba sobre el pedófilo de la isla que se rodeó digamos con presidentes y grandes personalidades es decir hay documentales de fútbol maravillosos y han empezado a entender que el documental puede funcionar creo que Netflix está abierta un poco a todo Amazon ha hecho pequeños avances sobre documentales sobre todo de fútbol hizo una saga muy interesante también yo diría que por el lado documentales lo primero que se me viene a la cabeza es Netflix porque creo que Netflix ha desarrollado un camino muy interesante Yuldor te damos la palabra tienes la mano levantada entonces te damos la palabra hola Andrés ¿cómo estás? Maestro ¿cómo estás? ¿cómo te va? gusto escucharte hombre muy encantado todo lo que lo que he percibido esta mañana gracias maestro un abrazo creo que tú eres la persona idónea para esto que que está ocurriendo en este taller que los premios o las series que se han realizado siempre se están pensando en darle más amplitud o venderlas a plataforma o encontrarles una nueva ventana yo te haría una pregunta como especie de laboratorio hipotético tú que creaste esa historia de la niña Emilia ya ayer se comentaba que esos ejercicios que ya están en hacer un buen trailer en cambiar algunos actores mejorar algunas posibilidades de esas series ¿qué ejercicio harías tú con la niña Emilia si pensaras en que se puede hacer una nueva versión para una plataforma o para un canal diferente que de eso que quedó en el tintero que yo sé que lo tienes que lo pensaste y que no se podían hacer porque era era un programa regional y además con el presupuesto se limitaban las cosas ¿qué camino tomarías tú si lo pensabas como ejercicio para presentar a una plataforma o cualquier otra pantalla? pues ¿qué te digo Máster? o sea yo creo que tú que estuviste tan involucrado en toda esta gestión de la niña Emilia y que eres que fuiste como esa gran chispa que inició todo pues sabes perfectamente que pues dentro del asunto freak que me caracteriza por momentos pues la niña Emilia no era un personaje tan fácil yo la verdad siento que todos ustedes cuando apoyaron esta idea mía apostaron por ese experimento es que yo a veces todavía me pregunto cómo estaría cómo es la cabeza de ustedes para haber dicho listo mándate con esta locura yo siento que esas apuestas fíjate lo que terminan pasando lo sabes tú más que nadie sin embargo pienso que que claro Emilia es un personaje o era un personaje tan local y tan extraño además que yo recuerdo que en ese momento en el que se estaba grabando yo estaba en México escribiendo una telenovela y le presenté a un productor muy de avantgarde un productor súper avanzado y súper creativo de publicidad además le presenté unas escenas y dijo ¿qué es esto? o sea esto ¿quién te lo va? ¿a quién lo va a ver? esto yo no entiendo nada ¿en qué idioma está? si está en español ¿en español de qué? yo no entiendo nada esto es muy loco claro luego termina siendo lo que terminó siendo pero pero en ese tipo de apuestas yo pensaría que antes de de moverla me parecería que la serie en sí misma podría ser una muestra y habría yo que y habría que hacerle de pronto un documento anexo que tradujera un poco lo que se pensara ¿no? en ese sentido internacionalizarse implicaría no perderle ese sabor ¿no? porque creo yo que ese es uno de los grandes problemas que existen internacionalizar las cosas muchas veces es hacerla perder esa esencia que la hizo grande y claramente pues si hubiera más posibilidades de hacerla pues evidentemente lo que haría simplemente sería reforzar la música y poder agregar todas esas escenas que quedaron ahí en el aire que tú sabías que escribí y que no se pudieron hacer sin embargo creo que lo de Emilia fue tan exótico que que no sé me coges un poco corto sobre el tema pero bueno es eso un abrazo grande maestro gracias doctor muchísimas gracias ya puedes bajar la manito para que no te vayas a cansar ahí con la mano levantada muchísimas gracias bueno este es el momento para que hagamos todas las preguntas que tengamos ahí en el pintero señores y señoras productores y productoras entonces vamos a darles unos minuticos para que piensen si tienen más preguntas sobre esos proyectos que ustedes están elaborando esos proyectos esos proyectos que están en desarrollo y que están próximos también a presentarse o a seguir avanzando entonces este es el momento para que le hagamos preguntas a nuestro invitado ya sea por el chat o abriendo pues por supuesto el micrófono recuerden pues que tenemos programada esta charla hasta pues por dos horas eso quiere decir que todavía nos quedan casi que 15 minutos más entonces les escuchamos Andrés tú levantaste tú levantaste la manita no no digamos que yo estoy un poco corto de tiempo ah vale lo advertí ayer claramente y bueno yo creo que podremos encerrando quizás la última pero pues celebrando y alegrándome muchísimo porque además pues nos vamos a seguir encontrando ¿no? un poco en esa complicidad de ver un poco los proyectos de ver cómo poder colaborar entre todos para que el proyecto vaya a ser mejor entonces esto simplemente es una abre bocas de lo que podrán ser ya luego las reuniones de nosotros un poco más puntuales claro que sí Andrés entonces respetando por supuesto tu tiempo y aprovechando pues que no hay más preguntas ni en el chat ni más manos levantadas entonces nada queremos darte infinitas gracias por acompañarnos en esta sesión con este grupo de productores y productoras nacionales quienes ya tienen pues unos proyectos en desarrollo algunos más avanzados que otros y seguramente pues con toda certeza que lo que hemos conversado hoy y además la interacción que hemos tenido ha sido muy muy enriquecedor para todos y para todas Andrés te agradecemos infinitamente por este tiempo y por tu disposición y por supuesto por todo compartir tu conocimiento gracias a ustedes por la invitación honrado con el ministerio y gracias a todos los que nos acompañaron mucha suerte en todo y nos vemos pronto claro que sí mil gracias hasta luego gracias a todos hasta luego gracias chao hasta luego muchas gracias hasta luego gracias gracias Gracias. 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 Gracias.